Que yo digo lo que quiero. ¿Kenny? ¿Estás ahí, Kenny? Sí. Y sí, hay que decirlo. Le estamos dando changüí. Ahí está, para que sea más fácil. Le estamos dando changüí. Mañana, cuando aparezca el famoso Kenny, ahí lo queremos ver. Corta la bocha. ¿O no, Kenny? Cuando venga ahí el... Acá, tomá. El capanga.